Y una mujer en embarazo resultó herida en su vientre con un arma de fuego. Los médicos lograron salvar la vida del bebé y de la madre. Saludamos a nuestro periodista Carlos Aponte. Carlos, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo desde el Hospital Universitario del Valle. Hace pocas horas fue remitida una mujer desde el Hospital Carlos Holmes Trujillo, identificada como Jessica Urrea. Esta mujer en extrañas circunstancias recibió un impacto de bala en su vientre, en hechos que se presentaron en el barrio Las Orquídeas. Esta mujer tenía ocho meses de embarazo, por lo que fue necesario intervenirla de urgencia. Y a esa hora se recuperan ambos en este centro médico del sur de la capital del Valle. Por la amenaza que tenía y por el nivel de gravedad de este tipo de lesiones, es trasladada desde otro hospital de la periferia hacia el HIV. Y al recibirla, pues inmediatamente se procede a intervenirla para dos cosas. Uno, salvar su vida y también la del bebé. Ingresando a quirófano se procede a retirar el proyectil, a mirar el recorrido que él mismo hizo y pues naturalmente a desembarazar la paciente porque lo principal es proteger la vida del niño. Hablamos con las autoridades quienes indicaron que al parecer esta mujer fue víctima de un hurto. Otra de las situaciones que fue reportada por la subgerencia del Hospital Universitario es que hasta la fecha 13 mujeres han sido atendidas en este hospital tras ser víctimas de violencia. Esta es entonces toda la información que se registra desde el Hospital Universitario del Valle porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.